Hola chicos y bienvenidos a mi canal de Juguetes Cascabel en este vídeo les traje unos sus de tonka tainis un playset con coches de rescate y estos dos sets de tonka tainis con coches que incluyen también un vehículo exclusivo qué pensáis chicos vamos a sacar todo de las cajas y y y y y Y ya está. Aquí hay el contenido del playset de Tonka. ¡Wow! Este set viene con una, dos, tres, cuatro coches. Esto es un camión grúa. Su parte trasera funciona de verdad. Sube y baja. Este parece ser un camión de bomberos que puede cargar cosas aquí por detrás. Pero se ve como los camiones clásicos de bomberos. Y esto es un camión de bomberos, pero más moderno. Aquí hay su escalera que gira, sube y baja. ¡Wow! Y esta es una ambulancia. De Tonka Tiny. Bueno, y ahora vamos a montar todas estas piezas y después a ver cómo funciona el set. ¡Gracias! 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 Este set más pequeño es el taller. Y el camión grúa es el que trabaja aquí. Las puertas suben y bajan para que los TINYs puedan entrar adentro. ¡Guau! Miren qué cosas tan chulas adentro. Aún hay un elevador. Miren qué pasa si tiro de esta manija. Y hay un montón de puentes por los que podemos entrar dentro del taller mecánico. ¡Uy! El camión de bomberos se va a apagar un incendio. ¡Guau! Este set de rescate tiene un montón de puertitas. Y aquí por debajo hay el garaje donde también podemos guardar los coches TINYs. Este lanzador lo podemos usar para lanzar los coches. A ver, camión de bomberos. ¡Vámonos! ¡Al rescate! Y desde aquí elegimos dónde se va a ir el camión que lanzamos. ¡Woohoo! También se puede ir por aquí. ¡Guau! Miren eso. ¡Ah! Miren que no se va a caer en la trampa. El lanzador también lo podemos poner aquí para que el coche salte por encima del fuego. O puede saltar aquí. ¡Sí! Y ahora vamos a ver estos otros sets de Tonka TINYs. ¡Oh, guau! Aquí hay dos coches de policía. Este coche es un poco más grande. Creo que es todoterreno. Y este otro coche de color azul y un poco más pequeño. Creo que se va a más velocidad por la ciudad. Y a ver qué es lo que vamos a encontrar aquí. ¡Oh! ¡Es una camioneta! ¡Sí! ¡Para llevar los infractores! Y a ver este otro set. Aquí tenemos un camión de bomberos como en el playset más grande. Y esto es un coche todoterreno para el jefe del departamento de los bomberos. ¡Guau! Y a ver qué hay aquí adentro. ¡Un coche de rescate! ¡Tonka TINYs! ¡Un coche de rescate! ¡Un coche de rescate! Gracias por ver el video. Bueno chicos, muchísimas gracias por mirar este video. Si os gustó no se olviden de compartirlo con vuestros amigos. Y para no perderse ninguno de mis videos, suscríbanse a Cascabel. Hasta el próximo video.